No vas a entender, siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos No vas a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero disfrutar Decido que no te quiero disfrutar Cuántos días me salgan de correr Tanta bondad, tanto dolor, tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer Que la historia es otra vez y todo me cuesta Decido que no te quiero disfrutar Decime que no te quede disfrutar Si es tan lejos no pasa ese tiempo atrás Si es tan lejos allá, soy en Tucumán Es un milito, ser de un cristal Cuéllelo, el que te quiero puede decir Teme, no te metas No te metes en tu salud Luta de la movilización Lo que no te quiero disfrutar Lo que no te quiero disfrutar Es un milito, ser de un cristal Se es tan lejos no pasa ese tiempo atrás Se es tan lejos no pasa ese tiempo atrás Si es tan lejos no pasa eso No te metas Si es tan lejos no pasa ese tiempo atrás Estaba en el rosa, ya soy en Tuzumán Espíritu, sedentista, pero hoy que te queda puedo decir Eh, 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 lo que tengas Estaba mejor, no pasó hace tiempo atrás Estaba en el rosa, ya soy en Tuzumán Espíritu, sedentista, pero hoy que te queda puedo decir Eh, eh, lo que tengas